Windows 11 llega con una gran cantidad de aplicaciones preinstaladas. Muchas de ellas son útiles para los usuarios puesto que permiten reproducir multimedia, visualizar imágenes o, incluso, establecer alarmas. Sin embargo, hay quien prefiere utilizar sus aplicaciones de terceros en lugar de emplear aquellas que se incluyen con el sistema operativo. Con esta sencilla guía les muestro cómo desinstalar todas las apps preinstaladas de Windows 11 con un solo comando. Ahora, buscamos PowerShell y hacernos clic en Ejecutar como administrador. En la ventana de Control de cuentas de usuario, pulsamos en Sí. Introducimos el siguiente comando y pulsamos Intro. Veremos que aparecen muchos errores en rojo. Esto se debe a que muchos componentes vitales para el funcionamiento de Windows 11 en realidad son aplicaciones. Sin embargo, debido a la importancia de estos componentes, PowerShell no nos dejará desinstalarlas. Si abrimos ahora el menú Inicio, veremos que apps como correo y calendario, reloj y alarmas, fotos o películas y televisión han desaparecido. Como recuperar las apps preinstaladas de Windows 11, el proceso para recuperar las apps preinstaladas es idéntico al anterior. Tendremos que lanzar PowerShell como administrador y, eso sí, escribir un comando distinto que nos permitirá recuperar las aplicaciones preinstaladas de Windows 11. El comando en cuestión es el siguiente. Abajo en la descripción les dejo los comandos utilizados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!